¡Suscríbete al canal! Para que lo puedan ver como corresponde Y ser felices Así que Vamos a disfrutar de este jueguito hermoso Que se llama Find Yourself Enter Arre New Game Enter Que Mika Games presenta Este es un juego de Steam Este lo pagué 5 horas, no salió tanto Uuuuh Mirá el movimiento que tiene Con Shift corro Y con Control me agacho Uy la puta que me voy a hacer una caca con este juego Dice Left Mouth Ahí agarré La concha de mi vieja Boludo Uuuuh Está 10 días No pasa este Mirá el monigote que hay allá al fondo Boludo ¿Lo ve el cornudito? ¡Hay un cornudito! Porque la mujer sale con el vecino Con la E Focus La concha de tu madre Boludo Oh Deja de hacer ruido Pero no anda Está roto el teléfono Menotudo No Hijo de puta No estaría moviendo nada Ahí volvió Acto 1 Los monstruos De Among Us No mames No voy ni en pedo No dejas hacer nada Callate Pendejo Culo roto ¿No ves que está molestando? Ay las mierdas Que hay dando vuelta amigo Cortate las uñas Mirá el ruido que estás haciendo Boludo Vas a romper un vidrio Ah Caí ¿Qué pedo? Tío aparecía en la habitación de un nene Mirá la balda Mirá Tiene un lazo Esto era lo nene de antes Astronauta Soldado Ahora son todos payasos Cuando está oscuro Mamá actúa raro Dice Mi mamá Me castigó Y me puso En mi habitación En penitencia Papá No sé No tenía un chótoro Aquí Está el cornudito de vuelta Boludo Mirá No entiendo nada amigo Me he perdido Como un chupete en el orto Oh Un monstruo abajo de la cama La puta madre La puta madre Lo tengo atrás Parece que me ha muerto Boludo Mirá el pelado madía Mirá la reta Es que te reí Espera, espera Este juego está lleno de pelados La reta Traeme el arma secreta Este juego está lleno de las retas Así que tenemos La arma secreta Toma puto Me conseguí una fanta Vas a ver Dame Nos vamos a abrir acá Con el souvenir del casamiento Ya que está la reta De mierda Vas a ver Cómo vas a quedar Salud La dieta la mierda Acá hay otro peladito La reta Y bueno Volvemos de nuevo Al 3 Para, 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 para Que tengo La fanta La veo más la fanta Que en cualquier momento Va a parar de mierda Que de Vidriox, eh ¿Qué te pensás? ¿Que soy una nombriz? Mira la muleta No puse la muleta Para ver una muleta Oh, mira la mierda Que hay ahí, boludo A ver que le doy un muletazo Ah, capaz que la tengo que mirar Con la de así Hacerle focus Está atrás mío No te des vuelta ¿Dónde está la fanta? Está ahí, boludo Uy, estos son los Estos escaparon del aula, boludo Escuchame la reta ¿Querés una fantita? Tengo fanta No me hagas nada, eh Ah, claro Pues tengo la fanta Se fue, boludo Gracias a la reta Te quiero un montón Funcionó la fanta Va Acá, está acá la fanta La tengo acá todavía, eh La reta, culo roto Oh, la puta madre Me parió Funcionó de nuevo Seis mil dólares en publicidad Me debe fanta Uy, hay un pibito re duro Ahí, la puta que me parió Acá hay un montón de varijas Parece mi casa esto, mirá Está lleno de varijas La retín Oh, le está pasando La reta volador Opa Zafé porque estaba mirando Para otro lado Acto 2 Uy, cuánto son Opa Uy Qué lindo tirapedo, eh Jeje, claro Qué rico, papija Peleja de mierda Infeliz del hordo Respira, el pelado ese se mueve La reta La reta No, ese culito no es de la reta, eh Qué mierda hay que hacer Acá no pasa nada ¿Dónde, carajo? Mirá Me tenía que agachar Para ir a la caja, boludo Ay, necesitas una llave Para todo Necesitas una llave Acá está la llave De la reta Agarrar todo ¿Qué pasó, boludo? I can't make any more mistakes No me puedo volver a equivocar Pero agarré una llave ¿Qué me equivoqué? ¿Qué le duele Cuando agarré una llave ¿Qué se la traga la llave? Ok, vamos a revisar Todas las manos De todos los Chupapijas Acá hay otra ¿No? ¿Y? Pero es que te morí, boludo Porque agarré una llave ¿No? ¿Qué está envenenada la llave? Es alérgico a metal, el boludo Dicen ¿Qué puede ser? Ok Porque ese ruido Gratis Ahí está La puta madre Que me parió Carajo Tengo una falta Tomatela de acá 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 No le toqué las tetas ¿Cómo? ¿Cómo? I can clear the path No te rías, boluda De mi inglés No, venga Como puedo I need to clear the path Ay, no, pa' ti el clear Usá la pinza esa, boludo ¿Para qué mierda agarraste? Sí, no había nadie Ah, qué pedo me asusté, boludo ¿Qué pedo con esto, boludo? Veo monstruos en mi habitación Mi mamá no me cree Y me encerró En el basement O sea, veo monstruos en mi habitación Mi vieja no me cree Entonces me agarró Y me encerró En el coso de abajo de la casa ¿Cómo se llama? Eso también I see you Hola, niño ¿Qué carajo? Mamá se enoja Porque le prende las luces Mamá me parece que está endemoniada, eh O mamá me está también Jeje Pirotudo Que ahí tiene el chiste más viejo Did she say that? Did she say that? Did she say that? Open the fucking door, motherfucker Mamá me dejó encerrado en el sótano Acabo de desapare... What the fuck? Es otro lugar, boludo Si paso por abajo de la escalera Si paso por abajo de la escalera Es otro sótano ¿Ves que hay cosas que no hay en el otro? ¿Ves? No está la puerta Es un portal a otra dimensión Quizás en esta dimensión A mamá no le jode la luz A ver Prendamos la luz No, le sigue molestando Esa es mamá de esta chaporonga, boludo ¿Qué le pasó? Oh, no le jode la luz Uh Ah, mira, tetona ahí atrás Ah, no, no Cabe de la puta Ah, mira Una barreta, boludo No la había visto Mirá En esta dimensión Ah, me cambió la dimensión Ok Ahí va Claro, volví a mi dimensión Humí esta verga Qué creepy este juego, boludo Uh Que estaba redurmiendo un relinjera, boludo ¿Qué hay adentro? Raro que no me diga nada De juntar los... Las llaves La concha de tu madre Con esa mierda ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Payaso! ¡Chupa pija! Oh, la concha de tu madre La reta de mierda Ay, no me puedo dar vuelta ¿Vos la reta? Me bebió con la panza Y me dio miel Yo estoy escuchando más atrás Una mujer de vestido azul Le dijo Así como le susurró, ¿no? ¡Sé fuerte! My white knight O sea, mi guerrero blanco Está duraznito Mirá la duranito Ah, está duranito Se me vino encima Me voy a agarrar El ocio Casi me hago una caca Acto 3 Big fan Bienvenidos al payayo muralito Estoy tratando de entender Un poco de qué va el juego Yo creo que Estamos como Conociéndonos a nosotros mismos Así me agarro la garcha Yo, boludo Ahí tenés Melotudo Te quiero un montón Odio los payasos Odio este juego Odio a la prima De tu amigo Este huevo Que tiene los huevos Láser Se me quedó Sin pila la batería No, 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 no Esto no es pelado La Fanta no le hace nada Esto es Tengo W40 Y un Optimus Fry No me voy a romper los huevos Pasa que se ve bien La margen ¿Qué es el del otro juego, boludo? ¿Qué carajo? Pero qué payaso verguero Andate, hijo de puta Andate, molesto de mierda La recago viendo, boludo Lo huyé para el orto Lo huyé para el orto Pelotudo ¿De qué te reí? Gordo, sobaquena A la persona le hay que ir, eh Estoy como re perdido Tenés que buscar las llaves Para abrir el cajón ¿Qué cajón? Ah, el cajón aquel Sí Uh, sí, papá Sí Vení, payaso, vení Ok Bien Le saqué un fusible Vení, vení, gordo, vení Gordo Huele pedo Miss Pelotudo El fusible capaz que tengo que usarlo Para activar la calecita Toma, guacho Vení, no hay que tener mieditos Vení, vení, no tengas miedo Vení a mi casa de chuparme la chota Ah, te cagaste Sos un cagón Oh, esto no estaba aquí Bueno, pensemos Ah, con la corta de candado Puedo cortar los candados de mi cosa No me importa Dale, boludo Dale, boludo Dale, boludo Dale, boludo Dale, boludo Los payaso, boludo Con razón Él está habilitado a buscar una salida Si sigue la concha de tu madre Bueno Dice que tengo que armar una trampa de monstruos acá Que necesito una campana y una soga La soga es el lazo que está acá Que no sé por... Ahí está, no me lo dejaba agarrar, boludo No aparecía Uy, se arreta Una campana ¿Qué carajo del kit tiene una campana? A ver, la concha de tu campana Ah, se fue la vieja puta Hubo ahí un fiambre abajo de la mesa Abajo de la cama, boludo ¿No arribamos a la reta? Vamos con la fanta Dijo que mamá podía estar parada así durante horas, boludo ¿Eso es una campana? Esto es una campana Pero... ¿Dónde estaba esta mierda? ¡Oh! Hizo la del perrito, mamá Aprovechemos para investigar un poquitito el baño De glasses Oh, un fiambre Pero no hace falta que pongas una soga en una campana Para saber que viene alguien, boludo Ya sabemos ¿Y ahora me escondo? ¿Cómo? Ah, me meto en la cama Claro, qué bueno Tres horas después Pisa el palito Ahí va La cuetearon Se mató la vieja Y estaba el cornudito ahí también No se entiende mucho igual ¿No? Espero que no termine el juego Y diga Ah... ¿Cómo era? Por el ruido me acaban de liberar, eh Creo que puedo salir No terminé Todavía necesito Board up Que no sé qué es Ah, board up es ponerle las tablas Es poner, tapear esto de nuevo Pero... Ahí está Primero, ¿el cuerpo de quién? ¿El cuerpo de la madre? O sea, metió el cuerpo de la madre en el... Ah, el pendejo Le tenía miedo a los monstruos Puso una soga Para ver si venía un monstruo La madre se tropezó Se cayó por la carrera Y se cagó matando Fue al sótano Hizo un coso a la pared Metió el cuerpo de la madre Dentro del conca Bien ahí, eh Y ahora tapió la puerta Listo Y ahora nos vamos para arriba Frin Fuera Avellaned Acto 5 La locura termina Claro, el chabón quedó loquito Porque él mató a la madre Me está gustando Mierda ¡AHHHHH! Mierda La muerte es tu único escargo ¿A dónde mierda está? Cuando quieras. Uff, sentíte libre de gritar cuando aquí vienes. Ok, bueno. Voy a tratar de que no. ¿Sabes? Porque acá hay vecinos. No puedo empujar de ninguna manera. ¡Córranse, pelotudo! ¿No ves que no me dejan pasar? Eh, voy a ir a André con el subway, así que no voy a perder mis fears. Hasta este día, voy a ir a ellos. No entiendo lo que sucedió ahora mismo. Me chupo un huevo. Ah, me va haciendo leer las notas para darle contexto a las cosas. Uh, pasó un monicote volando por atrás. A veces lo desconocido da miedo. Me da miedo. Ok, your mother is not a monster. Your mother is a pelotudo nomás. Una loca esquizofrénica de mierda, culo rojo. O sea, el pendejo que desaparece en 6 días fue encontrado por residentes locales y fue descubierto en una Abandoned Hunt Outside the City. No sé qué será. Según lo que dice el pendejo, estuvo secuestrado por un hombre vestido de payaso. Cuando él se fue de fin de semana con el padre, dice. O sea, que lo secuestró. El pendejo batió que lo secuestró un Yosapa. Pasamos para adelante. Esta es la madre y el padre. Steven and Nancy. Anoche dos pacientes se escaparon de un hospital psiquiátrico. Un hombre y una mujer. Si sospechan de algo, llamen a la policía. O sea, que los padres se escaparon. Eran dos chapas que se escaparon de un loquero. Y capaz que ni siquiera eran los padres el pibito. Marcan el camino de un blanco guerrero. Uh, es todo una poronga. Ok. Es el orden en el que tengo que tocar las cosas. Papelito. Este. El jurio. Este. Y tenemos... Este. Ah, el justo está mirado para abajo, así que no me asustó. Toma, puto. Chópate un pingo. Y este. Hay un Bruce Wayne durmiendo en el tren. Carajo. Carajo, estamos jugando. Nos despertamos. Estamos en el psicólogo. Eh, desde una edad temprana mi vida fue una pesadilla. Eh, después de que mi vieja desapareciera. O sea, que la corten pedacito y la metan dentro de un coso. Estuve viviendo en algo que no pude llegar a leer porque pasa muy rápido. Eh, do you still have nightmares? Seguís teniendo nightmares? Que en el refugio mis pesadillas calmaron. Eh, después no pude dejar de pensar y... I had killed my mother. Que tal vez maté a mi madre. Ella vive con este miedo y esta culpa... No, voy a vivir con este miedo y esta culpa toda mía. ¡Concha de mi madre! ¡Vamos rápido! Dudé hasta de todos estos años. Eh, soy el mejor. Y el doctor dice... Pero... ¿Vos te encontraste con tu vieja o qué pedo? Y dice, tratamos de hablar con ella. Y le dije, mamá, hablemos de los pedos que tenés. Y la vieja me dijo que le chupaba todo un huevo. Que se va a seguir cagando igual de podrido que hasta el día de hoy. Ah, yo no lo creo, dice el doctor. Vicos de doctor... ¡Es el cornudito! Era un demogorgon, boludo. Muy bien, muy bien, querido, muy bien. No entendí un pingo de la historia, más o menos, pero... Estuvo entretenido y la verdad que me dio un poco de miedo. Es que es el chamuco, dicen acá. Claro, o sea que el cornudito se salió como la suya, como dice acá la licenciada. Muy buen juego, eh, la verdad. Nice, eh. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Déjense un like, eh. Déjense acá una suscripción. Miren ese video. Y les mando un beso a la rosca. Los quiero un montón. Y sigan hasta la próxima. Manga de grones. Los quiero mucho. Muácate. Y ahora no se vayan, que ahí estaba grabando el final del video. Por si no, como leo, eh.